En el primer lugar, más que un concurso, yo he tenido anunciado un conversatorio, un feedback. Pero es un tema que es bastante polémico, por lo menos en varios de los aspectos que vamos a ver en la investigación. El tema es la consideración de los ámbitos y las asesoradoras y las instituciones de Estado. Como ustedes saben, el desarrollo del arbitraje en nuestro país ha tenido un fuerte arraigo a través del arbitraje protestativo, a través del arbitraje gozoso. Y esto ha motivado a las personas que en el ejercicio del arbitraje tengan una serie de relaciones con otros profesionales, con empresas privadas, con empresas públicas. Lo que genera apoyo de los profesionales poco a poco se haya internalizado en el mercado. Y esto hace que evidentemente surja lo que se denominan los compuestos de interés. Conflictos de interés que afectan, que pueden aumentar la imparcialidad y la independencia. Conflictos de interés que afectan, que pueden aumentar la imparcialidad y la independencia. Hoy en día, como ustedes saben, como ustedes saben, como yo, se han usado un poco de las imparcializaciones. O bastante imparciales. Con la finalidad de otorgar la instalación del tribunal. Con la finalidad de reducir un hábito y tratar de componerlo a satisfacción. Y esto ha hecho que, en alguna manera, el sistema deba de organizar, el sistema deba de tomar algunas medidas. Dentro de los compuestos de interés, que son de carácter personal, de carácter económico o de carácter profesional. Me ocurre que, en la vida cotidiana, en la vida del día a día, tengamos los hábitos de tener relaciones de trabajo, relaciones profesionales, como por un sinfín de personas. Y es aquí, cuando vienen algunas situaciones, que mañana, más tarde, deberán aplicar la imparcialidad y la independencia. Dentro de las cualidades que debe tener un hábito, en este punto de vista ya ha sido listo, para el ejercicio y la función arbitral que se encuentra en la responsabilidad de la independencia. Ese concepto me encontramos, por un lado, en la ley de arreglaje, en el artículo 28, todo árbitro, debe ser interparecer por la mentalidad, independiente y marcial. La persona, por esta parcialidad, el ángel ojo, generará, revelará, todas las circunstancias que puedan durar, a dudas multiplicadas sobre la misma general y necesidad. Las causales de reacusación de los jueces, lo que me comentaba, y le invito a que tengamos opiniones sobre este tema, las causales de reacusación de los jueces, pueden ser las mismas que las causales de reacusación de los jueces. Estas son las causales de reacusación de los jueces. Es el amigo o enemigo de quien lo quiere en las partes, demostrado por ello significativo. En un punto de vista, concluido, concluido, concluido en línea directa, un línea con lo que hará hasta el segundo grado, primero de actividad, cuando el grado tiene relación entre el leito con las nueve zampadas, a lo que se trata de personas de derechos de los jueces. En un punto de vista, concluido, 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 con los nazarios, empleadores, porque son un serenero de la primera parte. Al intervenir en el proceso, como apoderado, niño, del ministerio público, perito, testigo o defensor. Si tiene un interés directo o indireto en el resultado del proceso, y exista proceso entre el presupuesto y el concluido, como entera de la parte, siempre que no sea por un morido, como de prioridad, al inicio del proceso. En realidad, la ley de arbitraje no detalla, por eso, las causales, no hay un detalle de las causales, para que una de las que no sea causado, me parece que es un acierto, porque pueden ser variadas y circunstanciales. En este caso, aplicarían estas causales, la causales, que es un dominante, y por qué. ¿Por qué la causales se volvían a reacusar a un árbitro? Alguien encontró con un par de amigos, aquí en el curso, en el curso, en el curso, que venía a tener todo el milagro. Sí, doctor, si las causales de reacusación, la ley de arbitraje, están abiertas por los motivos de que la obra haya podido determinar, serían también estas causales de aplicación del Código Procesal Civil, las aplicadas. Sobre la base manifiesta, sobre todo, que las causales acá demuestran un vínculo casi dono para que podrían afectar la imparcialidad en los ámbitos. Podrían ser con ellos, o no. Podrían ser, pero definitivamente, en mi opinión, en la medida que este tema hay varios aspectos que vamos a ver a los motivos a hacer, ¿quién son los milagroes? Pueden ser, pero en el caso de la función aplicada, pueden haber circunstancias, como yo llamaba bien, que en conclusión, no podrían ser las mismas porque la función de un juez es distinta que la función de un árbitro, no porque además son funciones jurisdiccionales. El juez desempeña una función exclusiva, y el árbitro no. El juez es un funcionario público, y el árbitro no lo es. Y como decía en un primer momento, dentro de las relaciones que el abogado genera en el mercado se dedica a una serie de actividades adicionales, además de la función arbitral, por lo general, es asesor, es consultor, es abogado en procesos judiciales, es abogado en procesos arbitrales. En consecuencia, las multiplicidades que entran en una situación de conflicto son mayores. Y es aquí cuando se establece una serie de parámetros, una serie de lineamientos que grafican en qué situaciones el árbitro podría entrar en un conflicto de interés o no entrar en un conflicto de interés. ¿Y a qué me refiero a las listas? Las listas que determinan su puesto de hecho verde, naranja, rojo, en qué situación estaríamos o no frente a una hipótesis que pueda transferir ese principio de imparcialidad, ese principio de independencia. Bueno, un tipo de responsabilidad. En el mundo se ha visto a su disminución anterior que yo era que se era un momento porque yo era un momento que se había trabajado y se estaba a los exigentes o de las principales que se habían No, 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 Gracias. Gracias. Así es, en el momento en que se produce la destinación, el árbitro tiene la obligación de informar determinadas situaciones, por supuesto, de relación a las partes o a los abogados de las partes, pudieran entenderse una aplicación al principio de independencia, al principio de invasión. Gracias. Correcto, correcto. Y es aquí cuando precisamente operan las listas. Si hay supuestos de hechos que están en la lista naranja, sencillamente te informas y obres el silencio. Si ninguna de las partes dice nada, tú continúas con destinación y con las situaciones arbitrales. Pero si estás en la lista roja, tenemos un juego que califique en aquel, tienen que necesariamente esperar el pronunciamiento de las partes. No hay ciencias. 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 No tienen queiar normas. Ni tienen, mía, o sea, la intervención. y ni que tengan que crear un vaso la adminicación la advertencia no se puede cerrar la parte yo estaba grabando la amistad naranja pero la mitad de la coca por eso no hubiera sido carceta o sea la la pasión o sea no es lo que me dan as partes y yo no se hace entonces no supongo para que entonces nosotros somos un simbólico pero así es así es, lo que ocurre es El arbitraje comercial y el arbitraje de inversiones, si bien tienen finalidades diferentes, tienen un punto en el Estado, los principios. Y dentro de la concepción normativa del arbitraje internacional, hay dos vertientes, el FALLA y el SOFLAG. El arbitraje está constituida por tratados, por convenios, el convenio de Nueva York, el convenio de Quimera, la convención de Washington, el tratamiento del segundo. Y obviamente, se trata de un carácter vinculante entre lo que se establece en ese convenio y en los Estados FALLAG. Mientras que en el SOFLAG son recomendaciones, son pausas, son lineamientos de organismos internacionales, como es el caso de Citra, Vida, en general, para toda la comunidad organizada. Sin embargo, son recomendaciones que miden, que miden la eficiencia del ordenamiento jurídico en materia virtual. Y para el caso de inversiones internacionales, y para el caso de inversiones internacionales, que hablan en el principio, si también hablan de arbitraje comercial, el país que tiene suplica la convención de Nueva York, y que tiene dentro de su lente arbitraje, la ley modelo de arbitraje, que da garantía, da seguridad a los inventores, y es un termómetro, pero más eficiente, con función del sistema arbitral en sobrevivir. Por tanto, si son lineamientos, son pausas, pero muy importantes, pero muy importantes. Lo determinante es que el árbitro informe, lo determinante es que el árbitro revele al momento de la legislación o durante el proceso, en caso de surgir alguna situación que pudiera afectar la universalidad con el que merece el árbitro. Ahora, es hasta cierto punto subjetivo, es hasta cierto punto subjetivo por lo que... Y precisamente por eso se deja finalmente, vamos, mediante la información o la regulación, en la decisión de la parte. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son bastante claras, pero hay situaciones que no son tan claras, y hay situaciones a tardes. Por ejemplo, el caso del árbitro que es abogado o socio de un estudio, el tema ahí es clarísimo. Pero podemos hablar del árbitro que ha patrocinado a una de las partes en un viejo proceso judicial o asesorado que no tiene nada que ver con el tema que mantiene ese árbitro. O casos un poco ridículos, como el hecho de que el árbitro pretenda, que se pretenda cruzar el árbitro por cualquier colega de la docencia universitaria o de la moda de las partes. Hay una serie de situaciones, una serie de crisis, y de ahí importarse las listas. De ahí importarse las listas. Porque no son los tipos de responsabilidad, como todos ustedes saben, la responsabilidad civil que tiene como finalidad, preparar económicamente el árbitro provocado por otro punto, la responsabilidad administrativa, que tiene como finalidad sancionar las contravenciones de la ley, del armando, del ordenamiento subido, y de directivas o de introducciones internas de la responsabilidad. Porque finalmente, la responsabilidad penal que tiene como finalidad imponer una sanción penal a los todos los penitos. Una área privativa, una área restrictiva, una área limitativa, y una relación social. Bueno, entrando cada uno de estos tipos de responsabilidad, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes los hábitos de responsabilidad civil y en el desempeño? ¿Se va a lograr? ¿Está regulada la responsabilidad civil de los hábitos de la ley? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la ley? ¿Qué opinan de la ley? La pregunta primera sería, ¿cuál era la naturaleza de la mujer? ¿De las dos partes? ¿Es correcto? ¿Qué opinan de la ley? 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 Tengo responsabilidad por el hecho El tema ahí es El tema de la obra es el mundo El lado Por ejemplo, el lado de la obra El número uno Los agritos han ligado mantega Y es el tema donde he hecho Porque vamos a ver este Canero Fue 20 de junio que se compone Como la progresa Y se puede hacer una noche Es una noche que comienza por los dos Regres de Juan de Roe Que llega por el tema de si De evolución de los rarios Hasta el tiempo de los trágenos El mismo que Alguien tiene el tipo de y estaremos ante un tipo de responsabilidad contractual o extracontractual. El doctor ha puesto el punto de la IE, ¿no? ¿Qué tipo de naturaleza estamos hablando establece una relación del hábito con las partes de la S? Es una posibilidad contractual. Dista contractual. Es una perspectiva contractual. Parecería que sí, yo... 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 yo pieno que sí. Pienes que se le pare a su área de la mentira. Así es. La verdad que es la brecha que está dirigida a la mentira y no... Si en lo que más rey reconoce los procedimientos que se fijan, le dice a los jóvenes que se acudan a la mentira y a la mentira y a la mentira y se generan una decisión. claro, la ciudad de Amarco le dijo no la voluntad es otra cosa si el camino le ha habido por cumple o el sabor que se le tiene ese juicio que se le ha comentado obviamente es responsable y es muy bien tiene una responsabilidad que no se siente la responsabilidad de vivir lo que pasa es que de ahí puede llevarse varias cosas la otra cosa es que no cumpla su necesidad la otra cosa es que no cumpla su necesidad es que no cumpla su necesidad es lo malo la pregunta es que me he presentado lo malo lo malo es por cumplir una decisión por ejemplo, si yo no lavo el plazo de vivir y eso no lleva a la transparación del agua ese problema no hay que ver una decisión es un problema de que la comunicación en la transparación del agua y eso genera obviamente por ejemplo la reflexión del autorario no ahora la idea sería que el tema va a agudarse de poner ese juzgado en la regla de sus procedimientos bajo ninguna secundancia por ningún motivo se despliega la reflexión del autorario por ejemplo aún no se haya acabado y si no lo pone así por ejemplo hay una oportunidad decidida en el poder o en el poder cuando se cumplió el chico principal entonces no tiene un poco más si alguien tiene una opinión distinta ¿y se trata de la contradicción contra el cual? no, no pero si se va a hablar de responsabilidad no se va a hablar tanto de todos los grupos pero no hay que citar la responsabilidad pero no se dedica a todos los grupos todos los grupos uno va a poner un poco legado de miembros un poco ofrendido un poco imputado la razón de ustedes es un poco imputado pero es un poco imputado es un poco imputado que es un punto de interés también hay una responsabilidad con el propio si existe uno o no una responsabilidad con la razón de la humanidad vayamos a la institución de objetiva al lado de los grupos la realidad de los grupos no refiere a nada no es nada solamente habla sobre el cargo el poder de descenar el cargo más no hablas de un cargo bajo la zona de la misma cuando la gente entonces crear un grupo o otra lugar donde no existe ese es bastante emocionante en el sentido de mirar una responsabilidad que no sea un desarrollo impaterial, un crimen creo que los altos se han desentendido en el tema de la política con la humanidad y la humanidad y se ha funcionado en ese mundo a otro y en la que juega una de las partes como el otro Bueno, es un tema un tanto limitoso hablar de la responsabilidad si bien demostrar que el jugador sea juez o sea árbitro han habido posiciones encontradas en el tema pacífico pero la mayoría en el sector predominante de la doctrina empezando por el plazo de mis sostiene que atendiendo la naturaleza jurídica a la renta exterior a pasar por vecina de las partes por vecina de la institucionalidad para la rentación del servicio y por eso se le paga en consecuencia si habría una relación y por ella responsabilidad contra el cuarto lo paradójico del tema viene en el caso de la restricción porque haciendo un paralelo con la responsabilidad de los jueces que está regulada en el código de la organización civil que tiene un tratamiento de una institución de obligaciones es el plazo para completar la demanda es de tres meses si la memoria no falla mientras que en el caso de la restricción de la responsabilidad de trabajadores de dos años es decir los árbitros podrían estar siendo perseguidos durante todo ese plazo se considera una responsabilidad contra el cuarto dos años o contra el cual quizás mientras que la restricción para el caso de la responsabilidad civil de los jueces es solamente de las jueces y la norma específica es el artículo 32 de la ley de Mica la asignación obliga a los árbitros y en su caso la institución va a sentir el encargo ocurriendo si no lo hicieron en responsabilidad por los daños y perjuicios que causan por dolor último pero si bien la ley de Mica no define qué tipo de responsabilidad es por la naturaleza jurídica que se crea entre quienes vecina al área y este evidentemente bueno el señor es que la ley de alguna manera es especial porque usted se despedirita el carro en un palet así es dice un parque es un bastante importante porque en el conjunto de obligaciones como cual lees se resume el tipo lo que tiene que probar entonces acá tienes el tipo para aceptar que es avalia que es muy importante ya bueno entramos en el tema de la responsabilidad final en el sentido de la función actual la otra pregunta que nos hacemos es si la responsabilidad penal de los hábitos está aburada en materia de en materia de un procedimiento sancionador de la implicación de infracciones aplica el principio de tipicidad si una infraccion se encuentra en la ley sea en materia administrativa o en materia legal no constituye infraccion y como usted decía fue fácil la sanción decidimos copiar el código penal y y y mi experiencia decía esa pregunta ¿no? ¿a qué artículo del código penal nos podríamos aceitar un supuesto derecho en el ánimo que no se descubre que la responsabilidad criminal y es adicionado a los hábitos de los 110 de la figura de la abogamiento de vida que no toleran que a esa bien se abogan procesos en trámite del programa judicial y prevaricando artículo 218 que impuesto el fiscal de la resolución propone con excepción o se apoyan ley supuestamente se apoyan ley supuestamente hacia la Otros dos artículos, el 420, el impuesto señal que conoce un proceso que anteriormente patrocinó un abogado, cuando Dios conoce, en la Ciudad de la Justicia, el poste se entrega a la justicia como el impuesto de juzgar bajo un efecto de desespero o de licencia de la ley. Y finalmente, en el artículo 423, el notario o secretario de juzgado, o secretaría, o cualquier otro modo, o secretario de justicia, que se nega a cumplir las obligaciones de legalmente de la ley. La corrupción de un álbum. ¿Se adecua a alguno de estos tipos, se podría adecuar a alguno de estos tipos penales, o de repente a alguno otro articulado de esto nota? ¿Cuál sería el supuesto de hecho y la norma que defina y describa la confunda de un álbum como un bien? Porque si no hay, no tiene responsabilidad penal en los álbum. Al no haber supuesto hecho una norma jurídica, la que sigue en el código federal, sin garantizar que no tiene la luna de los álbumes. ¿Qué opina? El 420, prohibición de conocer un proceso que patrocinó. El 422, negativa de ninguna justicia. El 423, negativa del cumplimiento de obligaciones. O alguna otra norma penal que se tiene por la... El 523, المplín del globo. El 121, negativa del cumplimiento de los álbumes. El 423, el 624 en 25цев, el 524, el 322, la 223, el 234, el 215, el 221, la 214, la 255, el 215. El 423, el 215. El 215. El 214, el 245. El 225. El 235. El 245. El 226. school Tokio. de funcionar ya que hay una determinación especial y de función de la carrera porque nosotros no somos una autoridad es el tema de la autoridad de los individuos cuando perdió a la de sí o 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 además pues no está en la de sí o a la de sí no está bien no está bien pero sí no está bien de la religión de la religión tampoco porque ustedes están en la de sí de la 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 ¿Por qué el artículo del artículo 47 el 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 artículo 48 el artículo 47 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 porque la relación es un artículo 47 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 es un artículo 47